Escuchame, estamos festejando el 30 aniversario de tu asunción como Ministro de Economía. ¿Lo tenés presente, la fecha? Que van 30 años, justo. No me acordaba que era exactamente hoy, pero sí, que son 30 años. No, 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 yo creo que es uno de febrero. Pero bueno, faltan pocos días para el uno de febrero, ¿no? Sí, creo que fue el último día de enero, tenés razón, tenés razón. ¿Cómo estás vos? Fantástico, fantástico. Bueno, pensás mucho en esa época oral. ¿Es lo que tenés? ¿Es tu escritorio? Esto, claro, sí, 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 es un escritorio muy art deco. Lo que ves en el fondo es una obra de Juan Carlos Pallarol, el Orfebre Nacional, que me encargué especialmente, se llama Gloria Liberal, le pusimos. Y es un homenaje a la escarapela y a la bandera argentina. Y en el centro tenemos la figura de la República, esa misma que estaba, ¿te acordás? En las monedas de un peso, en las monedas inclusive del peso de 1881. Ya se usaba como símbolo de la libertad y como símbolo de la República. Muy bien, muy bien. Bueno, son tres escarapelas, ahí ves el sol en oro. ¿Y vos le encargaste esto a Tallarol? No sé, lo encargué especialmente. Le encargué esto y le encargué un escudo nacional que tengo en otra parte de la casa. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Para que no digan que sos vendepatria? No, no, no. Bueno, a mí esas cosas me dan iguales. O sea, mi realidad es un compromiso total con el país, igual que fue tu caso durante tantos años al servicio de la República. Por lo cual tuviste que pagar a veces altísimos costos políticos por querer hacer las cosas bien y salvar el país. Pero yo te quiero llevar, te quiero llevar domingo a 1991, ¿no? Te quiero hacer un par de preguntas. ¿Vos, cuándo supiste que ibas a ser ministro de Economía? ¿Se venía hablando en el verano de 90-91 eso o fue una cosa repentina que Menem dijo es tu turno cabalo y saliste de Relaciones Exteriores y pasaste a Economía? ¿Cómo fue eso? Bueno, que yo era candidato a ministro de Economía se hablaba incluso antes de que asumiera Menem, ¿no? Porque obviamente que de toda la gente que hablaba de economía con él, el que tenía un equipo y tenía ideas que había venido elaborando desde varios años antes, en que él incluso lo había acompañado en viajes al exterior y habíamos explicado qué es lo que haría Menem como presidente, era yo, ¿no? Pero luego con la aparición del grupo Bungi Born y la promesa que el grupo Bungi Born le hizo a Menem en el sentido de que traerían 3.000 millones de dólares de inmediato y además contaban supuestamente con un modelo que lo había hecho Larry Klein en Estados Unidos que iba a permitir salir adelante sin problemas. Bueno, eso llevó a que Menem me designara ministro de Relaciones Exteriores. Yo estaba muy entusiasmado en ese cargo, pero Menem cuando viajábamos en el avión presidencial a distintos lugares siempre me preguntaba sobre la economía y yo le decía lo que yo opinaba de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, finalmente yo tuve una participación importante en la modificación del gabinete que se hizo antes, un mes antes de que me designara a mí ministro de Economía. Creo que fue en diciembre del 90, sí, que Menem se había enojado porque el embajador Totman había hablado de corrupción, ¿no? Y entonces él a su vez se había referido a un hecho de corrupción del hermano del presidente Bush por radio y toda la gente que estaba en el entorno de él en ese momento en una reunión que se hizo en Olivos apenas yo llegué del exterior le daba manija para que lo declarara persona no grata a Totman, ¿no? Y yo dije, pero es una locura lo que están planteando porque hemos hecho un gran esfuerzo para tener una excelente relación con los Estados Unidos y poder avanzar en todos los aspectos que tienen que ver con la economía y la relación con el mundo y ahora están proponiendo que por un entredicho en la radio se declare persona no grata al embajador de los Estados Unidos. Después de esa reunión, en los diarios, ese sábado a la tarde, salió que Menem me iba a pedir la renuncia como canciller y paradójicamente al día siguiente Menem me llamó y me invitó a desayunar el lunes a la mañana y cuando yo fui a Olivos a desayunar con él me dijo, quiero cambiar el gabinete, lo saco a todos, al único que te dejo es a vos y quiero armar el gabinete según tu consejo. O sea que todos los que lo rodeaban interpretaron como que disgustaba a Menem lo que yo había dicho, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Y fue ahí que se produjo una reorganización que después fue útil para mi paso al Ministerio de Economía porque ahí estaba la pelea entre Dromi, María Julia y Herman González relacionada con las privatizaciones que se estaban haciendo y algunos otros temas y yo sugerí que, bueno, Menem ya había decidido pedirle la renuncia a Dromi y yo sugerí que unieran el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el de Economía porque obviamente que teniendo las privatizaciones un rol tan importante en la cuestión económica no podía quedar afuera de la conducción del Ministro de Economía, ¿no? Y a su vez Menem quería traerlo a Ditela lo trajo a Ditela pero como Ministro de Defensa, ¿no? La cuestión es que todo eso duró no más de un mes porque al cabo del mes la situación económica se había deteriorado aún más y ahí Menem me llamó y me dijo te vas a tener que hacer cargo vos del Ministerio de Economía y yo le dije, bueno, por supuesto y pasó Ditela al Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, a partir de ese momento obviamente que yo advertí que tenía la confianza de Menem y como yo tenía ideas muy claras respecto de lo que había que hacer en materia económica me dediqué a hacerlo de inmediato Una pregunta, cuando Menem te dice vas a ser el Ministro de Economía ¿ahí discutís plan? ¿o se sobreentiende que es tu plan y lo que tengas que hacer lo haces? ¿Cómo funciona ese aspecto? Ya habíamos conversado con Menem y obviamente que cosas que se estaban haciendo iban en la dirección correcta pero de la forma como se estaban haciendo no era la mejor yo diría que por ejemplo las privatizaciones había que hacerlas pero no se estaban haciendo bien entonces Menem no me pidió detalles del plan que iba a implementar pero yo noté que él apoyaba todo lo que yo le sugería y así comenzamos además en ese momento las encuestas daban que la popularidad de Menem estaba por el suelo había bajado de más de 60% en el momento en que él ganó la elección a 20% entonces era clave encontrar la forma de revertir esa situación porque hacia el mes de octubre de ese año del 91 iba a haber elecciones ¿no? de medio término por supuesto todos apostaban a que en esas elecciones digamos Menem y el peronismo iba iba a perder el que era vicepresidente que era Dualde en la mente de Menem tenía que ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires pero Dualde no quería saber nada porque él pensaba que que iba a perder ¿no? entonces lo que yo hice fue ir adoptando una serie de medidas que llevaron a que el primero de abril se pusiéramos en marcha el plan de convertibilidad bien vamos a ver cabalos vamos a ver ese verano 90-91 por diversos motivos hasta personal yo me lo acuerdo día por día ¿te acordás que en marzo del 90 con el decreto 435 ese decreto ese mega decreto que tenía cosas fiscales financieras tributarias que era firmado por Erma González bueno en alguna medida se puso fin a la hiperinflación ese fue fue un golpe fuerte había habido un rebote en el 89-90 había habido un rebrote a pesar del plan Bónex y de de retirar tanto circulante producto de 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 convertir los plazos fijos en deuda en dólares de largos plazos por parte de la tesorería pero desde marzo en adelante el austral tuvo que ser el dólar el peso argentino tuvo que ser sostenido es decir compró dólares todo el año el banco central todo el año a 5.000 ¿te acuerdas que era 5.000? pero a fin de ese año más o menos 15 de diciembre esto empieza a subir 5.200 300 700 termina el año casi en 6.000 y todo ese enero precisamente los primeros 15 días voló hasta más de 12.000 a mí me parece que es en ese contexto de nueva corrida contra el peso argentino que vos asumís supongo que es en un tema clave y yo me acuerdo que después de transunción y antes de la convertibilidad bueno vos te pusiste muy firme yo no sé si esto es banco central o vos seguramente lo manejabas vos o lo conversabas con el presidente del banco central pero dejaste que se fuera hasta 14.000 y bueno fue una oportunidad histórica de venta ¿no? de venta de dólares 14.000 o sea y ni te digo las operaciones a futuro las operaciones a fin de mes que en ese momento eran todas informales de mesa a mesa se anotaban en una servilleta no como ahora que hay mercado formalizado bueno fue un golazo y además la bolsa empezó a subir la bolsa empezó a subir en febrero de ese año cuando vos asumiste y esto es antes de la convertibilidad yo no sabía nada de la convertibilidad nadie sabía que se podía salir con una cosa así a pesar de que estaba circulando un papel de Steve Hank entonces yo ahora te pregunto vos ¿qué me podés decir del manejo ese durante febrero y si vos durante ese febrero ya tenías en mente si ya estaba el proyecto de convertibilidad ¿cuándo lo aprobaste? ¿y cómo y cómo surge efectivamente? ¿cómo si estaba en en tu mentalidad y en la conversación con Benem el día que asumís el 1 de febrero o si es algo que se da después? No la convertibilidad la habíamos pensado incluso yo se la había le había escrito cómo plantearla y cómo a Herman González en enero el 1 de enero del del 90 del 90 claro porque la idea de implementar el plan Bónex que en definitiva era una dolarización de los depósitos a plazo fijo que estaban a corto plazo pero que obviamente no se podían decir que estaban en dólares instantáneos pero sí en dólares a futuro que eran los Bónex ¿no? en ese momento lo lógico hubiera sido implementar la convertibilidad ¿no? y yo le había redactado incluso a Herman González el discurso con el que él tenía que plantear las dos cosas el plan Bónex y la convertibilidad el plan Bónex lo había diseñado Roque Fernández pero vos me estás diciendo para un poquito vos me estás diciendo entonces que durante ese fin de año 89-90 había dos variantes plan Bónex o convertibilidad no plan Bónex y convertibilidad y convertibilidad porque si en ese momento se hubiera implementado la convertibilidad las cosas hubieran empezado a funcionar bien y tengo una pregunta como la convertibilidad implica una es una regla financiera una regla monetaria por la cual las reservas tienen que ser igual a base monetaria ¿daban los números el 1 de enero de 1990 para hacer una cosa así? no me acuerdo exactamente si daban y además era una cuestión de ver a qué nivel se fijaba el tipo de cambio en ese momento o sea incluso había una expectativa de que la devaluación iba a ser mucho más alta de lo que fue los primeros días de enero del 90 me acuerdo que al final hubo no, pero que hubo re-evaluación bueno claro porque te la recuerdo bajo el dólar de 2.700 el último día hábil de diciembre te acuerdas que hubo desde el 26 de diciembre hasta el 8 de enero no hubo mercado de 2.700 cuando abre el mercado el 8 de enero eran 1.350 que tuviste caída del 50% del dólar contra el austral claro pero eso es eso fue una ahí no se decidió si se hubiera decidido implementar la convertibilidad posiblemente no se hubiera dejado apreciar el peso yo no me acuerdo de los detalles numéricos de ese momento pero el tema es que herman gonzález que no sabía qué hacer el pobre estaba desesperado ese fin de año a mí me habían operado de de vesícula así que yo estaba convalesciente y aquí en en Córdoba a pedido de menem que me llamó y me dijo ayudalo a herman a ver cómo sale de esta encrucijada yo me puse a a escribir lo llamé a Felipe murolo y a Carlos Sánchez que me ayudaran y mi hija escribía lo que yo le dictaba y bueno y ahí le preparamos lo que en mi opinión era el plan que había que lanzar y que lo debería haber lanzado herman pero cuando herman después que recibió lo que yo le había dicho e incluso cuando ya había decidido implementar la parte del del plan bonex empezó a conversar creo que con Alzogaray y con Diego Rossi que Alzogaray le recomendó a Diego Rossi para presidente del Banco Central y Diego Rossi no quiso saber nada de la idea de la de la convertibilidad yo le había sugerido que lo pusiera a Carlos Sánchez y a y a Felipe murolo en el Banco Central para que lo ayudaran a implementar esa idea pero no lo que hicieron fue sacarse a Felipe murolo y a Carlos Sánchez de arriba y y bueno intentó ahí Diego Rossi manejar la situación igual duró tres semanas Rossi te acordás que duró tres semanas y después a pesar de que es el autor de la frase me preparé toda la vida para el cargo te acordás que dijo eso cuando asumió bueno él tenía buenas intenciones pero obviamente que él pensaba en el control de la cantidad de dinero una política cuantitativa pero muy elemental sin advertir la complejidad de la situación monetaria financiera en la cual estábamos metidos y después ya el peso se volvió a devaluar hasta más o menos 5.000 y después ahí cuando llegó a 5.000 tampoco había idea de estabilizarlo en ese nivel porque el presidente del Banco Central en ese momento que era este muchacho estaba Folchini y después González Fraga ¿te acordás? González Fraga González Fraga no era partidario del tipo de cambio fijo y yo creo que él el tema de la convertibilidad ni siquiera lo había examinado porque él no había estado en las discusiones del fin de año yo en ese momento no me no me metí más porque a su vez Hermán González se había enojado por una reunión que yo había tenido con banqueros y y entonces yo me recluí en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí el gran tema de ese año más allá del manejo monetario que hacía Javier González Fraga era el tema de las privatizaciones que conducían entre Dromi y María Julia ¿no? y yo veía que las privatizaciones eran algo importante que había que hacer porque habíamos estudiado nosotros que gran parte del déficit fiscal y del exceso de gasto público tenía que ver con las empresas del Estado que eran antros de corrupción y de ineficiencia y yo estaba de acuerdo con las privatizaciones pero no con el enfoque que predominaba en ese momento que era el de utilizar las privatizaciones para resolver el problema de la deuda y por supuesto si uno privatizaba monopolios que era lo que querían los bancos el valor de los activos que serían pagados por los inversores con deuda esa deuda que estaba vencida iba a ser mucho más alto ¿no? o sea vos a ver si entiendo vos no eras partidario de de hacer capitalización de deuda con las privatizaciones creías que tenían que ser operaciones independientes absolutamente absolutamente yo no estaba de acuerdo con yo no había estado de acuerdo con un esquema de capitalización de deuda que se había desarrollado durante el gobierno del doctor Alfonsín y que supuestamente era para alentar la inversión del sector privado a mí me parecía que no funcionó prácticamente no funcionó y además era una forma de emitir dinero descontroladamente que iba eso que contribuyó a la de todas maneras a la infeliculación pero bueno son todos recuerdo de todas maneras no sé si acordás los bonos en ese momento defaulteados eran los los bonos los promisorio y no si los yarei pero yo recuerdo esto mucho antes del plan del plan brady pero yo recuerdo que en las privatizaciones de las telefónicas los pagos fueron con estos bonos defaulteados y eso como fue vos no pudiste cambiar lo que estaba pensado yo no intervenía esa era la esa era la digamos el enfoque que existía en ese momento lo promocionaban mucho los bancos y obviamente que María Julia y Dromi y también Also Garay en ese momento insistían que esa era una buena forma de resolver al mismo tiempo el tema de la ineficiencia de las empresas del Estado y del problema de la deuda yo no estaba de acuerdo con ese enfoque para mí las privatizaciones eran fundamentalmente el vehículo para transformar a crear muchas oportunidades de inversión de nueva inversión aumentar mucho la eficiencia en esos sectores y por supuesto hacer que en todo caso los precios de los servicios públicos por eficiencia y por inversión bajaran no que subieran descontroladamente como habían subido por ejemplo los precios de las tarifas eléctricas por supuesto en ese contexto en ese contexto 1990 vos eras partidario entonces del tema de la deuda patearlo para más adelante toda la deuda desfolteada y quizás adherir a uno de los planes Brady esa era tu idea claro lo que pasa es que yo también como canciller estaba en contacto con el canciller y con el ministro de economía de de México que era había sido compañero mío en la universidad Pedro Aspe y él estaba trabajando con David Mulford con Brady obviamente en un plan de reestructuración de deuda entonces como yo estaba al tanto de que iba a venir un plan bien diseñado de reestructuración de deuda me parecía inadecuado esa metodología de la capitalización de deuda y sobre todo yo insistía en que las privatizaciones se tenían que hacer previa definición de los marcos regulatorios y organización de los mercados y de tal forma que hubiera entre competencia y buena regulación los servicios funcionaron muy bien en fin tal es así no sé si vos recordás pero cuando yo lancé el plan de de convertibilidad del primero de abril introduje algunos cambios en el esquema de privatización que se podían introducir en ese momento primero María Julia había autorizado una indexación de las tarifas telefónicas muy muy fuerte yo le puse por eso por eso en la ley de convertibilidad pusiste que la indexación queda borrada del sistema económico argentino no solo por eso por otras razones también pero esa fue una de las causas por otro lado el peaje que había autorizado Dromi que cobraran las empresas que iban a restaurar e invertir en caminos en autopistas era de 3 dólares por cada 100 kilómetros y a mí me parecía una barbaridad porque eso encarecía los costos de transporte entonces yo me manejé para bajarla a un dólar por kilómetro yo tenía muy en mente la idea por 100 kilómetros perdón yo tenía muy en mente la idea de que era clave organizar bien todos los mercados y toda la economía para que hubiera inversión pero al mismo tiempo aumento de la productividad y aumento de la eficiencia económica en general o sea no era solo una cuestión monetaria y financiera era una cuestión de organización de la economía real además yo era partidario de una apertura amplia de la economía de eliminar todas las restricciones que había tanto para exportaciones como para importaciones solamente debían quedar los aranceles de importación pero todos los otros impuestos incluidas las retenciones había que eliminarlos en fin yo tenía una idea completa de reorganización de la economía argentina y la fuimos poniendo en marcha de manera gradual porque no todo se podía hacer al mismo tiempo pero todo lo que se pudo hacer desde el primero de abril inmediatamente después en adelante lo hicimos un decreto muy importante fue el de desregulación que salió por allá por noviembre del 91 noviembre del 91 eso fue importantísimo importantísimo sí y después las privatizaciones el equipo que yo designé estaba Carlos Bastos en energía el mundo del Valle Soria en transporte y bueno Regúnaga bueno era Felipe Solá pero en realidad el que manejaba era el secretario que era Regúnaga en todo lo que fuera agricultura que también era un ámbito en el cual había muchas cosas que privatizar después los puertos todas esas cosas esa gente se abocó al tema de las privatizaciones pero básicamente al diseño de las reglas de juego en la que iban con la que iban a funcionar los las empresas privatizadas y me acuerdo que ámbito financiero Julio Ramos en ámbito financiero todos los días escribía artículos atacándonos diciendo que yo había parado las privatizaciones que me acusaba de ser estatista porque yo no iba adelante con las privatizaciones pero en realidad lo que yo quería hacer es que las privatizaciones condujeran a un aumento grande en la eficiencia de la economía argentina por dos razones porque ampliábamos creábamos oportunidades de inversión nueva para ampliar la capacidad productiva en todos los sectores que se privatizaban y porque las reglas de juego iban a asegurar que hubiera competencia o regulación adecuada cuando no no se podía organizar un sistema de competencia para que las tarifas o los precios fueran los que realmente correspondían de acuerdo a los costos y de acuerdo a la demanda la cuestión es que en el año las privatizaciones más importantes y las que se hicieron muy bien fueron las del año 92 y además en ese periodo ya estuvimos también negociando para entrar al al plan Brady me acuerdo que cuando lanzamos el plan de convertibilidad estaban los funcionarios del fondo que habían estado a lo largo de todo el año anterior y yo les explicaba el plan y una parte del plan era que eliminábamos las retenciones las retenciones en ese momento aportaban un tercio de la recaudación nacional y los del fondo monetario me dijeron pero estás loco va a agrandar el déficit yo les digo no, no porque van a ver ustedes que la estabilización va a permitir que recaudemos el IVA y ganancias y los otros impuestos mucho más eficientemente hay una declaración tuya hay una declaración tuya tapa tapa los diarios mayo del 92 sabés que dijiste la recaudación es impresionante ya venía subiendo 10% acumulativa mensual durante el 90 la gente se olvida de eso porque ya hubo alguna reconstrucción del 90 pero con vos se estaba creciendo 10-15% acumulativo mensual una cosa impresionante hasta llegar casi a 4 mil millones de dólares por mes que con eso se bancaba todo el estado argentino en ese momento hoy no alcanza para nada eso pero bueno en ese momento así es bueno ahí pusimos un impuesto que me lo sugirió Carl Chotaki y que eliminamos después de un año pero en forma transitoria que era el impuesto al cheque del 1% es obviamente un mal impuesto pero nos sirvió para aumentar bastante la recaudación pero apenas logramos la meta que teníamos de recaudación y habíamos eliminado el déficit eliminamos ese impuesto o sea después lamentablemente yo lo volví a introducir ya también como medida transitoria en el 2001 y lamentablemente ese 20 años ya estamos sufriendo y hoy es uno de los malos impuestos muy malos impuestos bueno hay tantos malos impuestos actualmente pero bienes personales es otra cosa en la cual vos tuviste que ceder creo que fue con como llamaba el jefe de diputados Matzkin que quería poner el IEP ¿te acuerdas ese impuesto que estaba en una época? pero sí ahí tuvimos discusiones pero ahí nosotros también resignamos bastante con el impuesto a las ganancias eventuales para favorecer el desarrollo del mercado de capitales dejamos de grabar por ejemplo las ganancias por venta de acciones o sea que y muchos otros impuestos internos que eran costosos además de costosa recaudación y poco rendimiento me acuerdo que había hecho un listado de todos los impuestos que eliminábamos y eran como 20 impuestos que habíamos eliminado ¿no? en fin fue un periodo por supuesto tuvimos que aumentar el IVA yo consideraba que lo que había que hacer era eliminar los impuestos distorsivos pero el IVA era el más neutral de todos los impuestos ¿no? lo que sí yo quería es que las provincias redujeran el impuesto a los ingresos brutos por lo menos en todas las etapas intermedias de producción que en todo caso cobraran una tasa moderada a las ventas finales y para eso hicimos los pactos federales fiscales que en general las provincias cumplieron salvo que siempre inventaban algo para para seguir recaudando distorsivamente y por ejemplo no le cobraban a la agricultura o no le cobraban a las industrias pero si vendían dentro de la misma provincia y cuando se vendían fuera de la provincia si las otras provincias lo grababan ¿no? entonces ahí intentamos trabajar con lo que se llama el convenio multilateral para corregir esas distorsiones pero no logramos mucho éxito de todas maneras estás muy fiscalista hoy hoy estás muy concentrado en privatizaciones y temas fiscales y yo te tiro a cada rato para los temas monetarios ¿qué pasa que no querés ir a los temas monetarios? lo que pasa los temas monetarios se resuelven cuando la economía empieza a estar bien organizada en lo está bien pero mirá yo te quiero decir algo en la producción ¿no? te quiero decir algo sobre la convertibilidad te voy a decir algo sobre la convertibilidad imagínate en este momento no hay solución monetaria que valga ni la ni la ortodoxa de decir bueno hay que controlar la oferta monetaria ni la desplicación porque el problema está en el comportamiento del público en la demanda está el problema todos se olvidan de la demanda de dinero como factor de la teoría cuantitativa del dinero ¿no? sí todos se olvidan porque no es un tema de cantidad de dinero es un tema que hace la gente con esa cantidad de dinero además hay que ver cuál es el dinero a la que la gente le presta atención y obviamente Argentina la gente al dinero al peso no le presta ninguna atención excepto para sacárselo de arriba cuando cuando lo recibe ¿no? te quiero decir algo sobre te quiero decir algo sobre 1991 escuchá este planteo que te voy a hacer una cosa es decir la ley de convertibilidad 10.000 a 1 10.000 a 1 y después cuando a fin de ese año se le quitan los 4 ceros a la moneda que es meramente de imagen nomás que no tiene ningún efecto que es exactamente igual ya queda para la historia que Argentina dijo y escuchá bien lo que te voy a decir que Argentina dijo que un peso es un dólar cuando Argentina jamás dijo que un peso es un dólar dijo que esta específica cantidad de reservas que pueden ir para abajo para arriba de acuerdo al comportamiento del público van a tener como correspondencia la misma cantidad de pesos pero quedó para la historia que nosotros decíamos que un peso es un dólar y a mí me parece que el haber quitado 4 ceros dio mala imagen eso para la historia que quedó para el que no sabe pero lamentablemente la sumatoria de los que no saben los periodistas y todo le atribuyeron el final de la década de 90 que no es responsabilidad tuya a esta regla monetaria que no estaba mal en sí misma pero quedó mal vendida al final no sé si ves para dónde quiero ir yo digo qué pasa si la convertibilidad en lugar de ser con números exactos es de otra manera bueno en realidad los teóricos de la economía no le daban valor a la idea de la convertibilidad la veían a la convertibilidad como una forma encubierta de dolarización completa de la economía en realidad Steve Hanke lo que escribía era que Argentina debía eliminar el banco central y simplemente usar el dólar como moneda y en general yo diría que la idea de la dolarización era la idea que era aceptable en el mundo académico en ese momento yo diría que la idea de la convertibilidad no tenía una literatura que la respaldara nosotros la conocíamos porque sobre todo por Horacio Liendo que había hecho su tesis sobre el régimen monetario que había creado Carlos Pellegrini en 1890 y que después terminó de implementar en 1899 y que funcionó tan bien hasta la primera guerra mundial y después se suspendió durante la primera guerra mundial pero después se retomó y funcionó bastante bien hasta 1930 o sea conocíamos esa experiencia histórica y la teoría que había detrás de eso que en realidad que después la planteó muy bien para el mundo académico fue Jerry de la Paulera en su libro en el libro histórico que hizo sobre sobre el régimen monetario de esa época pero en la literatura figuraba como currency board era una expresión que en realidad estaba vinculado al sistema con que había funcionado la economía globalizada bajo el liderazgo de Gran Bretaña ¿no? Sí yo tengo una pregunta así vos perdón entonces te quiero terminar lo del 1 a 1 obviamente que a mí me costó insistir explicar que no era un esquema del tipo de cambio fijo era un esquema bimonetario donde iban a competir el peso con el dólar pero que al principio para que hubiera demanda de pesos lo introducíamos al peso como una moneda con respaldo en dólares a través de la caja de conversión pero después mi idea era que el peso flotara y yo pensaba que cuando el peso iba a flotar para apreciarse no para depreciarse ¿por qué? porque todas las experiencias que había habido de cajas de conversión en el pasado cuando la moneda local había estado a flotar se había apreciado y en el caso nuestro también se hubiera apreciado si por ejemplo hubiéramos dejado flotar en el año 97 porque Argentina había tenido aumentos de productividad desde el 91 al 97 al 98 muy superior a los aumentos de productividad de los Estados Unidos y lo que rige la relación entre las monedas no es el promedio de la productividad que hay mucha gente que dice ¿cómo va a tener una moneda igual a la de los Estados Unidos si la productividad promedio de Argentina es mucho más baja que la de Estados Unidos? no lo que cuenta a partir del valor que se le fija a la paridad en relación a la moneda patrón o a la moneda de referencia es cómo aumentan las productividades en los dos países en Estados Unidos y en Argentina y en Argentina la productividad había crecido bastante más que en los Estados Unidos lo cual era lógico porque partíamos de una economía muy desorganizada con niveles muy bajos de productividad así que en el momento en que dejáramos flotar la moneda la moneda se iba a apreciar por supuesto que no sólo cuentan las productividades o cómo crecen las productividades entre el país de la moneda patrón que sería Estados Unidos y el país implementa este régimen monetario Argentina también los términos del intercambio externo esto es muy importante o sea obviamente que cuando tenés una moneda flotante y hay un gran aumento de los precios de exportación en ese caso la moneda se aprecia mucho pero si llega a haber un gran descenso de los precios de exportación la moneda se deprecia y en realidad lo que pasa tu idea era en algún momento romper la regla de la convertibilidad y el tipo de cambio flotante clásico no romper al contrario hay una conferencia que yo di está sentado al lado de la baña y del otro lado de López Murphy es una conferencia que organizó el cronista comercial y que publicó luego Daniel Naseski en un librito donde yo digo que de la convertibilidad se sale con más convertibilidad para mí un régimen bimonetario la convertibilidad alude a la a que uno puede pasarse de una moneda a otra sin ningún tipo de restricciones o sea lo contrario a la convertibilidad es el control de cambios ¿no? son las restricciones al movimiento de capitales cuando vos no podés comprar un dólar no podés comprar un euro estás obligado a venderle el dólar o el euro que generan tus exportaciones al banco central al tipo de cambio que se le ocurre al banco central eso es no convertibilidad es inconvertibilidad ahora una cuando vos tenés un sistema bimonetario con el tipo de cambio flotante quiere decir que tenés más convertibilidad todavía sobre todo si la moneda se aprecia ¿no? que muchas veces ocurre salvo cuando los términos del intercambio se tornan muy desfavorables en realidad yo quería llegar a un régimen como el que hoy tiene Perú por ejemplo y que funciona muy bien muy bien tal es así que le ha dado digo Perú y no Chile por ejemplo o no Colombia que también tienen tipo de cambio flotante porque Chile y Colombia en cierta medida tienen un poco restringida la convertibilidad de sus monedas porque no autorizan que haya dentro de Colombia o dentro de Chile intermediación financiera en la moneda en dólares ¿no? eso reduce la la convertibilidad sobre todo a este punto querido yo cabalos escúchame vos ¿cómo qué pasa no con la superintendencia bancaria pero sí con el salvataje bancario en los casos de corrida cuando vos tenés depósitos en moneda extranjera que fue el problema del año 2001 vos podías dar asistencia en pesos aunque eran pesos convertibles aún modelando la regla de la convertibilidad pero no podías salvar el retiro de depósitos en dólares y las economías capitalistas desde que este sistema existe desde que se puede crear dinero secundario en algún momento sufren corrida ¿no? entonces ¿cómo hacés con eso? eso se da claro si hay corridas y es en la moneda que vos podés imprimir es cierto podés imprimir moneda resolvés el problema de la corrida pero metés un montón de inflación en la economía no resolvés el problema ¿y cómo hacés con los dólares? en pesos yo sé cómo resolverlo ¿cómo hacés con los dólares? es ahí donde tenés que conseguir apoyos financieros del exterior el mercado no te lo está dando pues ahí es donde deben jugar un rol los organismos internacionales ¿qué es lo que pasó en el año 95? en el año 95 de repente cuando devalúa México devalúa el 20 de diciembre del 94 mucha gente dice Argentina va a tener que devaluar y como habían entrado muchos capitales algunos de corto plazo atraídos por los bancos de inversión que habían encontrado a los bancos provinciales como clientes para prestarles y ellos prácticamente sin captar depósitos dentro del país traían dólares del exterior y se lo prestaban a las provincias ahí todos esos dólares se fueron rápidamente ¿no? tal es así que la base monetaria se contrajo casi 30% bueno hubo un retiro de depósitos hubo un retiro de depósitos del 25% pero tu sistema tu sistema de convertibilidad tu sistema cambiario y fundamentalmente tu decisión y tu aparición en los medios pudiste como gran banquero a pesar de que vos no estás en el banco central pero vos pudiste liquidar esa corrida la del 95% y tuviste además las otras dos anteriores tuviste una en el 91% que la gente se olvida y una en el 92% y yo me acuerdo que te reía vos dices bueno saquen todos los dólares que quieran hagan lo que quieran pasen lo que quieran y bueno en el total la vamos a ganar te digo que para un especulador financiero eso era pan comido no sabes lo fácil que era había que jugar con lo que vos decías porque vos transmitías decisión en el 95% en el 95% me acuerdo que cuando yo fui al Congreso debe haber sido marzo a pedir una serie a que nos aprobaran unas leyes que teníamos que aprobar para que el Fondo Monetario desembolsara un dinero Terráneo dijo bueno mañana van a tener que cerrar todos los bancos va a haber una corrida espectacular y en realidad había mucho susto en ese momento ahora yo estaba tranquilo porque yo apenas empezó el problema me empecé a reunir con los banqueros que nos habían ayudado a reestructurar la deuda ahí me ayudó mucho Bill Rose que había sido el presidente del Steering Committee y él le habló a los 20 principales bancos para que pusieran 50 millones de dólares cada uno y nos dieran mil millones de dólares de préstamos yo a su vez hablé con los banqueros de Argentina y con las grandes empresas de Argentina y les dije necesitamos que junten de alguna manera ustedes otros mil millones para tener todos dos mil millones y al Fondo Monetario Internacional le pedimos que nos desembolsara lo que había dejado de desembolsar en los dos últimos trimestres y ahí Candesú se portó muy bien era un gran director gerente del fondo y además estaba Stanley Fischer que entendía muy bien todos estos temas y que tenía confianza en lo que yo le decía y nos dieron más plata de la que habían dejado de desembolsar en los meses anteriores y por otro lado el BID y el Banco Mundial también estuvieron dispuestos a a darnos apoyo ahora todo ese dinero iba por ejemplo el del BID y el del Banco Mundial e incluso el del Fondo iba a demorar unos meses porque son trámites de por medio ¿no? me acuerdo que en ese momento George Soros me llamó por teléfono y me dijo Mingo ¿por qué no le pide al G10 al Banco de el Banco de Ajustes Internacionales de Basilea que le dé un préstamo puente se lo acababan de negar a México el préstamo puente y yo digo ¿y nos van a dar? sí, sí plantéelo y entonces lo llamé al gerente general del Banco de Basilea y a él le expliqué bien todo lo que habíamos hecho y que teníamos todos estos préstamos acordados o semi acordados pero que necesitábamos un desembolso inmediato y él convenció a los presidentes del Banco Central de los 10 países que están en ese banco y nos dieron de inmediato un desembolso que nos permitió recomponer las reservas del Banco Central eso fue en el mes de abril y entonces claro de esa forma aventamos el riesgo por supuesto en esos meses hubo retiro de depósito y mucha gente estaba muy asustada pero nos veían me veían luchando para salir a flote y tal es así quedó comprobado que el sistema resistía 25% retiro de depósito lamentablemente en el 2001 por otras circunstancias sino por tu culpa no se pudo dar pero bueno muy interesante en el 2001 podría haberse dado también lamentablemente ahí se nos cruzó un muy mal director gerente del Fondo Monetario Internacional que en realidad entendía muy poco de economía mientras lo tuvo Stanley Fischer que fue hasta agosto del 2001 más o menos funcionamos bien pero desde que se fue Stanley Fischer y vino Ann Kruger Ann Kruger que era amiga mía e incluso me había invitado a mí a ir a dar clase a la Hoover Institution en Stanford además yo había trabajado como investigador en un proyecto que ella conducía de liberalización comercial en el Banco Mundial cuando ella era vicepresidenta Ann Kruger también nos quería ayudar pero Ann Kruger que no es una persona que sabe cómo operan los mercados financieros es una ¿qué ocurrió? por ejemplo en el tema de la reestructuración de la deuda ella se dio cuenta como todo el mundo se estaba dando cuenta en ese momento que nosotros teníamos que reestructurar la deuda pública no tanto para bajar mucho las tasas de interés sino para diferir las amortizaciones o bajar también un poco las tasas de interés sobre todo de aquellos préstamos que habían resultado ya a tasas muy altas como los que habían surgido del megacanje ¿no? entonces ella advirtió esa necesidad pero ella dijo tiene que haber un sistema global pre pre regulado un sistema de quiebra de los países así es y se puso a trabajar en ese un una tremenda irresponsable en medio de una corrida contra la moneda argentina y contra la deuda argentina quiere hacer experimentos exóticos eso no es para hacerlo en ese momento no era banquera no era banquera no entendía nada lo que debía hacer lo que debía hacer era ayudarnos a reestructurar la deuda y aprender de esa experiencia para luego tratar de generalizar eso yo lo discutí con ella y ella no tenía mala voluntad pero bueno lamentablemente pero casi llegás porque vos habías ya hecho la reestructuración del tramo interno que era como el 60% del total y faltaban pocos días para cerrar todo falta de paciencia en el país eso va a cruerlo lo entendió muy bien a punto tal de que cuando yo viajé los primeros días de diciembre allá y les dije miren lamentablemente hemos tenido que poner controles de cambio y restricciones al retiro de depósitos porque hubo una corrida ya muy violenta la última semana de noviembre precisamente después que Ann Kruger había hablado en un círculo de prensa de los Estados Unidos de Washington del Sovereign Debt Restructuring Mechanism que incluía se iniciaba con controles de cambio entonces ella entendió muy bien el tema además estaba además estaba el secretario del tesoro de Bush que también decía unas cuantas cosas inconvenientes para el país ¿no? otro que no entendió nada de mercado ya en ese momento él estaba persiguiéndolo a Bin Laden y el que se ocupaba de nosotros era un académico de muy buen nivel y con muy buena voluntad pero que no no era un hombre de mercado que era Taylor John Taylor el famoso de la Taylor Rule ¿no? un gran economista y tenía muy buena predisposición hacia nosotros pero ahí nos hubiera faltado un David Mulford David Mulford la experiencia que tenía sabía que botones tocaron pero yo creo que yo no le he hecho la culpa para nada a ellos la culpa fue aquí de la dirigencia argentina porque después de ese viaje mío a Washington donde Ann Kruger me puso bajo qué condiciones nos rehabilitaban el préstamo del Fondo Monetario y nos apoyaban para terminar con la reestructuración incluso nos daban un desembolso que nos hubiera permitido abrir rápidamente el corralito yo vine eran totalmente cumplibles las cosas que quería Ann Kruger entre ellos era aprobar el presupuesto del año 2002 con déficit cero que era perfectamente factible si bajábamos la factura de intereses a la mitad como estaba planeado por la reestructuración de la deuda y yo vine y se lo expliqué por supuesto antes que nada a De La Rúa pero después fui y se lo expliqué a Alfonsín se lo expliqué a Dualde se lo expliqué a Rucauf se lo expliqué a Reutemann a De La Sota ahora en ese momento yo creo que ahí básicamente Dualde impulsado impulsado por la gente de la Unión Industrial no quería que yo completara la reestructuración de la deuda además querían explotar la convertibilidad porque ellos pensaban que en ese contexto se iban a poder sacar de arriba las deudas en dólares que ellos tenían tenían en mente ya el plan de especificación compulsiva que en realidad lo había diseñado Ricardo Haussmann y lo había publicado en el Financial Times unos meses antes Ricardo Haussmann era director de investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo pero Ricardo Haussmann lo había inventado con una intención completamente distinta a la que luego ellos lo aplicaron la cuestión es que ahí en lugar de decir vamos a apoyarlo a Cavallo al Ministro para que complete la reestructuración ordenada de la deuda dijeron no lo vamos a sacar y en realidad sacarme a mí era sacarlo de la Rúa porque obviamente que yo era el pivote de ese gobierno de la Rúa el resto de los ministros y sobre todo su partido no lo apoyaba para nada entonces eligieron el golpe de Estado digámoslo eligieron el golpe de Estado así es bueno pero yo ya estoy un poco cansado de hablar de todo esto te paso para un tema que te va a divertir más dos cuestiones breves breves una el Bitcoin y otra el Tether ¿cómo estás viendo el Bitcoin? y si te animás a definir la naturaleza jurídica o económica del Bitcoin si es moneda o no es moneda vos sos experto en eso yo todavía no lo hay varias cosas que yo no no entiendo ¿qué es lo que hace que la gente por ejemplo compre más el Bitcoin que otras monedas de la misma naturaleza? algo que a vos te tiene que encantar el día que se crea la moneda el programa de emisión monetaria está definido desde el momento cero y en ese momento cero que es enero del año 2009 o sea van 11 años se establece que se van a emitir 50 Bitcoins cada 10 minutos 4 años después pero está escrito de antemano 25 Bitcoins cada 10 minutos 4 años después 12 y medio cada 10 minutos y actualmente 6,25 cada 10 minutos pero por un total por un total de 21 millones de Bitcoins de los cuales ya hay emitidos 18,6 millones o sea el 88% ya están emitidos y lo que queda el 12% que queda se va a emitir desde ahora hasta el año 2140 esta regla de emisión da la sensación de escasez no es que da la sensación de escasez genera efectivamente escasez con lo cual vos desde el Bitcoin vivís en un mundo deflacionario solamente por el conocimiento de esta regla cuando la gente empieza a ver que esto funciona como se establece el precio en la flotación contra otra moneda por ejemplo contra el dólar y bueno hay demanda con una cosa que es escasa vos alguna vez dijiste que Friedman había escrito de esto que es una moneda Friedmaniana ¿no? si pero y las otras son distintos son distintos son otros tienen otras reglas otros conceptos tienen menos historia el Bitcoin fue la primera entonces naturalmente es como un tema de calidad de moneda la calidad de moneda del Bitcoin y que nunca fue hackeado y siempre funcionó y con transferencias irrevocables tiene historia es como el prestigio de una moneda financiaria pero yo creo que todavía que va a funcionar y está funcionando como un vehículo para la inversión ¿no? todavía yo no veo que funcione a lo mejor mi desconocimiento del tema me lleva a no verlo pero no veo que funcione para un sistema de pagos ¿no? una moneda bueno pero mirá que fácil que es yo agarro yo tengo un Bitcoin ahora me voy a ir a comer afuera con unos amigos y lo que hago si yo pudiera al restaurante y decir te voy a pagar con un centavo de Bitcoin hoy es una comida de lujo un centavo de Bitcoin son 333 dólares imaginate la plata que es eso no pero si un milésimo de Bitcoin bueno querés un milésimo de Bitcoin no te preocupes yo agarro lo vendo acá al costado me fabrico los pesos necesarios para pagarte a vos o sea es tremendamente líquido lo más fácil del mundo es vender Bitcoin lo más difícil es comprar ¿y cómo se lo transfería el Bitcoin a ese en ese negocio donde pagás tiene que tener una cuenta? no es que es muy fácil yo le digo dame tu dirección el tipo va a venir con una app y me muestra un código yo lo leo con mi teléfono y pongo transferirle 0,001 Bitcoin a este a este comercio pero igualmente vamos a suponer que eso no exista ¿qué problema hay? yo ahora acá viene un amigo a mi casa le digo querés un milésimo de Bitcoin dame 10 milésimo dame 11 dame un Bitcoin entero y tráeme pesos y yo voy pago con pesos y es lo más fácil es lo más fácil en el mundo funciona la espacía cuando la gente se dé cuenta de eso y empiece a generalizarse su uso sí va a ser no tenemos ninguna intención ningún Bitcoin no tiene ninguna intención por lo menos yo de que dejen de existir el resto de las monedas al revés que sigan existiendo que sigan fabricando todo lo que quieren desde el Banco Central Europeo la Fed o la República Argentina nos están regalando o sea después te das cuenta de nosotros en este momento la moneda fiduciaria manejada por dementes es un beneficio para nosotros ganamos plata ustedes fabriquen lo que quieran para nosotros es el mundo ideal otro tema escuchate esto y esto te va a interesar más todavía escuchate lo que es el tether el tether es lo siguiente como los bancos jodían mucho con el tema de las transacciones relacionadas con Bitcoin las transferencias de dinero en dólares o en euros que iban de un lugar a otro de la tierra dijeron no queremos esto bueno no se haga ningún problema el sistema cripto inventó lo siguiente metió dólares en una cuenta bancaria dólares cuatro mil millones de dólares y contra eso emitió cuatro mil millones de tether una moneda que se llama USDT de forma tal que yo cuando vendo un Bitcoin online en un exchange lo vendo y me quedo con un tether saco ese tether se lo mando a cualquiera del mundo y sabe que tiene un dólar porque hay como una caja de conversión privada escucha lo que estoy diciendo es una caja de conversión privada de tether contra dólares depositados en una cuenta bancaria en un banco es la convertibilidad argentina hecha por privados 30 años después de lo que vos hiciste y así aludimos a los bancos ¿qué te parece una convertibilidad privada? ¿quién me va a decir que no de esto? yo creo yo creo que el mejor régimen monetario para la economía global y para las economías nacionales es un régimen de libertad de moneda esto lo escribió Hayek en un librito que se llama Hayek de Rothbard sí desmonopolización o desnacionalización desnacionalización de la moneda sí de la moneda yo me acuerdo yo le escuché la conferencia porque él vino en el año 64 65 a Argentina y habló de ese tema yo quedé de lo más impresionado desde ese yo te cuento yo lo vi a Hayek en Buenos Aires dos veces lo vi en el 77 que vino y lo vi después en el 80 pero vos lo viste en el 65 65 o 64 sí yo estaba en el segundo año tercer año en la facultad de ciencias económicas y realmente ahí en esa época es que él sacó el librito ese o por lo menos se tradujo al español el libro de desmonopolización del dinero o desnacionalización del dinero así que en esto estamos yo creo que está bien obviamente que en la medida en que se avance hacia sistema de libre elección de la moneda en los países monedas como el bitcoin y otras que puedan crearse van a jugar un rol en la medida en que inspire más confianza que las monedas que emitan los bancos centrales o cualquier otro tipo de moneda que se invente ahora la cuestión es las monedas tienen que tener lo que se llama el tienen que tener la propiedad de ser de uso bastante generalizado creo que le llaman network bueno no me acuerdo cuál es la palabra inglesa que complementa network no te puedo explicar cómo se usa esto lo que pasa que no se entera nadie del gobierno y acá está el problema claro quién se entera yo te mando ahora yo te mando ahora un centavo de bitcoin a tu wallet quién se entera solamente porque yo lo estoy diciendo acá nada más no tiene registro eso es un problema muy grande para el estado bueno para el estado pero no para la economía en realidad bien mecanismos que introducen más libertad que la que permiten las reglas de juego de la economía terminan ayudando a la economía fíjate vos que Maduro en Venezuela se ha dado cuenta que el dólar que funcionaba de manera totalmente ilegal pero que era un ingrediente fundamental para que pudiera funcionar la economía y ahora está promoviendo el uso del dólar vos sabés que cuando Maduro dijo esto en agosto del 2018 yo dije listo este tipo se va a salir con la suya porque en cuanto deja que el sistema de precios funcione y deja que haya dólar que pueda circular la economía se recupera sí o sí y es un problema porque estás en una dictadura bueno que desde el punto de vista económico está dando la posibilidad inicial para que las cosas mejoren bueno pero lo que pasa es que son tantas las intervenciones distorsivas que ha introducido Maduro en la economía que hay un problema de oferta de bienes y servicios por él ha destruido prácticamente la base productiva de la economía es lo que traigámoslo al día de hoy en la Argentina si hoy dolarizaras y dijeras bueno realmente no voy a poder financiar déficit fiscal y por lo tanto voy a tener que hacer un reajuste del gasto de los impuestos con las distorsiones que tiene la economía argentina con el desaliento que ha habido a la inversión y que sigue habiendo con los controles de precios todas esas cosas no permiten que haya funcionamiento fluido de la economía ¿no? por más que funcione la parte monetaria por eso yo insisto en que una reforma monetaria y una reforma financiera tiene que ser parte de una reforma más completa de la economía que apunte a liberalizar todos los aspectos del funcionamiento de la economía y a disciplinar a a todos todos los ingredientes del sector público ¿no? no solo la nación sino también las provincias los municipios es una tarea ciclópea ¿no? que este gobierno no veo que la esté haciendo ni la vaya a poder hacer porque con las contradicciones políticas que tienen las opiniones absurdas que tiene la gente del Instituto Patria y que le impone a Alberto Fernández y la falta de claridad conceptual de Alberto Fernández además el hecho de que una siempre decía una cosa ahora dice otra hacen prácticamente imposible que puedan organizar la economía de manera que genere un clima de estabilidad que crecimiento sostenido eso pensás que fue hombre tuyo Alberto Fernández en una época estuvo por todo lado pero también con vos bueno él cuando yo asumí como Ministro de Economía él ya era Superintendente de de Seguro yo no lo supervisé directamente porque yo no pero digo después en los tiempos de acción por la República no fue diputado por una lista tuya bueno lo que pasa es que cuando yo fui candidato a jefe de gobierno de la ciudad con Gustavo Vélez como candidato a vicejefe en ese momento tanto Dualde como no Dualde no pero Rukauf que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y Kirchner que era gobernador de Santa Cruz vinieron a ofrecernos apoyo y Dualde no sobre todo bueno los dos sugirieron que había un grupo que se llamaba el peronismo que suma que estaba liderado en realidad no por Alberto Fernández sino por Jorge Arguello pero estaba Vito Velo estaba Iribarne que ahora es embajador en Uruguay y Alberto Fernández y ellos obviamente que nos dieron apoyo pero ellos querían obviamente entrar a la legislatura de la provincia de la ciudad ¿no? y entrar bueno Vélez y yo no entramos de jefe de gobierno porque nos ganó Ibarra la elección pero ellos entraron a la legislatura pero además yo lo yo había tenido una buena relación con Kirchner la verdad que no estaba muy interiorizado de cómo manejaba su provincia Kirchner excepto los aspectos fiscales que a mí me parecían correctos él incluso seguía las instrucciones que nosotros le dábamos como privatizar el banco claro que yo no sabía que lo privatizaba con amigos de él y lo iba a seguir manejando él ¿no? la cuestión es que el que venía de parte de Kirchner a hablar conmigo era siempre Alberto Fernández en esa época pero en fin historia muy vieja historia muy del pasado hemos pasado el tiempo acordado 30 años del 91 y 20 años del 2001 vamos a festejar vamos a festejar digamos tomemos esta audición este este zoom como festejo de la época gloriosa que fue febrero y marzo de 1991 espectacular felicitaciones agradecido como siempre un placer por esta conversación y después nos vemos en persona este año espero que nos encontremos el año pasado no fue posible por culpa del coronavirus pero esta vez hacemos nuestra nuestra reunión anual muy bien un gran gusto muchísimas gracias felicitaciones gracias por todo un saludo a todos los amigos comunes gracias suerte un saludo a todos los amigos un saludo a todos los amigos que nos vemos en el saludo a todos los amigos que nos vemos en el saludo a todos los amigos